Sí, salí de la IFA porque fuimos a inaugurar, esto es una muy buena noticia, se inauguró una vía, una autopista de Catepec al aeropuerto Felipe Ángeles. Son 14 kilómetros de seis carriles, tres y tres, tres de ida y tres de regreso, 14 kilómetros libre, no de cuota. Ahora, dicen los de comunicaciones que los 14 kilómetros de Catepec al Felipe Ángeles son nueve minutos, porque es una vía confinada para 50 mil vehículos diarios, una gran obra, se invirtieron 7 mil 500 millones de pesos. Entonces, esto ya corta completamente el tiempo de traslado del centro de la Ciudad de México, del Zócalo, al aeropuerto. Se pueden hacer de 30 a 50 minutos por esta vía corta, moderna. Pero es probable que en los medios no hayan sacado nada. Lo que deben de haber sacado, aquí está, miren, es de que viajé en un avión de la Fuerza Aérea con el general hacia Hermosillo y salí en efecto del aeropuerto Felipe Ángeles, porque estaba yo ahí y tenía yo que llegar aquí a una reunión del Banco del Bienestar. Entonces, le pedí el aventón al general y ya me trasladé a Hermosillo. Además, quería yo salir del aeropuerto Felipe Ángeles porque quería yo comprobar cómo fue que llegó ahí el avión tan grande del presidente Biden. Sí había o existe un cerro ahí que impide que aterricen los aviones y que despeguen los aviones y con una torre de control chueca. Entonces, yo dije, voy ahora a intentarlo, nada más que tengo que ir con dos expertos, tengo que ir con los pilotos de la Fuerza Aérea, que ellos ya saben cómo darle la vuelta al cerro, rodear el cerro, ¿no?, para no impactarnos con el cerro. Y por eso salí. Pero llegamos aquí, fíjense el nivel de algunos medios de información. Es una crítica fraterna, respetuosa, cariñosa. Sobre eso me preguntaban. No me preguntaban sobre la inauguración de esto, es una gran obra, sino, oiga, salió del AIFA, seguro que es la noticia. Entonces, por eso estoy recreando esto del cerro y de la torre ladeada. la verdad que es un gran aeropuerto, un extraordinario aeropuerto. Y esto va a ayudar muchísimo. Porque acorta. Y así como esta vía, estamos construyendo un tren que va del aeropuerto a lechería y ahí hay una conexión con un tren que llega a Buenavista, hasta el centro de la ciudad. Se van a hacer también 40, 45 minutos en tren. Vamos a terminar el tren a finales de este año. Este lunes en la conferencia todos los que tienen que ver con estas vialidades van a informar porque esto no se conoce. Además, los técnicos hablan de una autopista de Puente de Fierro, del Puente de Fierro, Puente de Fierro de Catepec al aeropuerto. Y no tienen una idea, yo no tenía la idea clara cuál era el trazo. Entonces, ayer que la recorrí, pues es de Catepec, del centro de Catepec, de sitio donde asesinaron al siervo de la nación, a José María Morelos, que ahí hay un puente antiguo de fierro y la gente de esa zona, pues sí sabe qué es el puente de fierro, pero en general no se conoce. Pero la vía nos va a permitir se sale de la ciudad de México por Indios Verdes y de inmediato se llega a esta vía que son 14 kilómetros sin pagar. No es autopista de cuota. Entonces, fue una muy buena obra la que inauguramos ayer. Y también, pues, contarles que el aeropuerto Felipe Ángeles es de lo mejor. Fue una muy buena decisión porque si se hubiese hecho el aeropuerto que tenían programado en Texcoco, pues, estaríamos todavía construyéndolo. Tenían estimado un gasto de 300 mil millones de pesos y se tenía que haber cerrado el aeropuerto actual y el aeropuerto militar de Santa Lucía. Pero lo peor de todo es de que donde querían construir el aeropuerto de Texcoco es la zona más baja, más pantanosa, de más fango de todo el Valle de México se hunde de 25 a 30 centímetros por año. Tenemos el problema de la terminal 2 del aeropuerto de la ciudad que se construyó hace 12, 13, 15 años y ya tiene hundimientos, tenemos que estar reforzando ese anexo al aeropuerto de la ciudad de México que es una zona muy baja donde se construyó el aeropuerto Felipe Ángeles es terreno firme, además ayer mencionaba algo que es muy importante, la gran ciudad de México ya nada más tiene posibilidad de crecer hacia el norte precisamente hacia donde está el aeropuerto Felipe Ángeles hacia Hidalgo porque ahí es donde se cuenta con terrenos y se cuenta con agua y es algo también extraordinario por qué se tiene agua en esa zona de Hidalgo porque se hizo el gran canal del desagüe desde la época de Porfirio Díaz para evitar las inundaciones de la ciudad para sacar el agua de la ciudad que acuérdense que Tenochtitlan era un lago una ciudad de un lago entonces se tomó la decisión de hacer ese gran canal del desagüe lo hizo un constructor inglés Pearson que era como el contratista preferido de Porfirio Díaz fue el que hizo el puerto de Veracruz el puerto de Coatzacoalcos era el dueño de la compañía petrolera El Águila entonces se hace el gran canal del desagüe desde luego mucho antes del drenaje profundo y todas esas aguas van hacia Hidalgo y la naturaleza con el paso del tiempo hace su trabajo por filtración va limpiando el agua y se fue creando un manto acuífero acuífero en Hidalgo y ahora se cuenta con agua y se han hecho estudios y es agua buena estamos hablando de lo que hizo la naturaleza en 120 140 años entonces la posibilidad de crecimiento de la gran ciudad de México está hacia el norte lo que iban a hacer de construir el aeropuerto en Texcoco pues era saturar más una zona la zona oriente de la ciudad que ya está sobrepoblada donde no hay servicios y sobre todo no hay agua entonces fue muy buena decisión la que se tomó y ahora sí ya nos vamos a ir a desayunar este sí a desayunar Amén.